Hay cinco aquí por Sonda Noticias y tenemos una destacada invitada hoy en nuestro piso. La vamos a recibir a ella, también una destacada conductora de la televisión San Juanina, Lila Cosma. ¿Cómo estás Lila? Bienvenida. Muy bien, feliz de estar acá por primera vez. Sí, feliz de tenerte también. Bueno, gracias. ¿Vos sabés que venía y digo, ay qué enero, ellos que me iban a preguntar? Porque a uno del otro lado le cuesta ubicarse. Exacto, bien. Bueno, pero contanos porque en todo este año que vos tenés mucho trabajo, porque te vemos siempre en la pantalla de Telesol, ¿sumás una nueva propuesta? Sí, venimos, vamos a arrancar mañana. Mañana arrancamos por la pantalla de Telesol todos los viernes de 15 a 16 horas. Parece que la siesta es lo mío, ¿viste? Sí. No me muevo de la siesta. El programa, acuérdate que tenemos los miércoles especiales, los especiales los miércoles de 15 a 16.30. Bien. Y ahora arrancamos un programa nuevo, formato diferente. Bien. Todos los viernes de 15 a 16, repito. Y se llama Nuestra Mirada. Ah, bien. Nuestra Mirada. Nuestra Mirada. Suena como de mucha presencia femenina, me parece, ¿no? No te has equivocado, es así. Bueno, te cuento un poquitito. Sí, dale. Voy a estar yo, o sea, conduciendo, pero me va a estar acompañando Marían Pallares, que es la periodista de Radio del Sur, que me va a hacer la co-conducción, que es mi gran amiga. Y bueno, siempre todos los viernes vamos a convocar, que también te invito a participar en, no sé, ahí la producción. Ya sabes que la tienen que invitar. Bien. Y a Mariconda también. Somos todas mujeres. Exacto. Con distinta percepción y mirada de la noticia, vamos a tener una mesa de mujeres que va a compartir la percepción de algo, que nos vamos a desayunar ese viernes. Bien. Y también va a preguntar, porque vamos a tener invitados, vamos a invitar a mucha gente de distintos rubros, de distintas áreas, referentes, y ahí se va a armar algo lindo, estoy segura. Bien. Con una dinámica diferente al otro propuesta que vos querías. Sí, lo que pasa es que viste que el programa de los miércoles es como más, estoy yo prácticamente. Sí, sí. Por ahí invito a Marían, aparece cuando hay algo de actualidad importante que comunicar, pero siempre, estoy yo casi la hora y media de programa y pasan siete invitados, ocho, y después de los miércoles yo termino muerta. Claro, exacto. Yo creo que el viernes voy a terminar más tranquila. Un litro de agua. Voy a hablar menos después de los viernes. Bien. Y la idea es tratar qué temas, Lila, por ejemplo. Va a ser un programa de actualidad, de actualidad, de información, de política, todo local, bien sanjuanino, con caras femeninas en esa mesa, en ese panel, pero invitando a todo el que quiera ir, obviamente, vamos a invitar a todos, a todos. Acá no vamos a discriminar a nadie. Y a las mujeres también. O sea, la idea es, yo creo que también mi inspiración fue no tener miedo a dar la percepción, a compartir tu mirada sobre eso que elijas ese día compartir. Vos como periodista vas a llevar tu noticia. Esa noticia que te impactó, que te dejó algo. Por eso es el viernes. Bien. Porque tenés lunes, martes, miércoles y jueves para... Claro. A modo de cierre de balance de la semana también, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, porque además creo que en San Juan hay que darle un espacio a la mujer, ¿viste? Buenísimo. Así que bueno, quiero aprovechar a full esa parte. ¿Y cómo surgió esta idea, Lila? Y el año pasado ya tenía ganas de hacer un programa más, pero al principio dijimos, bueno, podemos hacer el mismo formato de los miércoles, agregar otro día a la semana. Y bueno, no sé, no se dio por X razón, porque digo, ay, no sé si me animo otro día más a la semana a hacer otro programa. Claro. Bueno, después arrancamos la temporada de este año, pandemia, y nos empezamos a demorar, ¿viste? Con todo lo que, como que había incertidumbre, no sabía si arrancar, no arrancar. Exacto. Hasta que terminamos de formar esta idea, este formato, dijimos, bueno, vamos a hacer otro programa, pero de otra cosa. Para que también la gente me vea de otra manera, para que me saquen un poco, viste, de los miércoles. Me gusta la flexibilidad. Exacto. Que te vean en diferentes facetas también, ¿no? Sí, totalmente. Mira, y vos dijiste algo especial, ¿no? Pandemia y nuevos proyectos, ¿no? Parece que en este contexto mucha gente no se anima a encarar nuevas propuestas, ¿no? Sin embargo, vos le metes para adelante en esto. Sí, bueno, es que también es mi cable a tierra, te digo. Porque la parte emocional, che, era una terapia acá. No, la parte emocional, viste, este año estaba como media todo. Sí, muy recargada. Sí, muy recargada. Una extraña a muchísima gente, hace un montón que no veo, no sé, ponerle, no sé, a mis amigos, de verdad lo digo, porque muchos no viven acá. Familia, hace un montón de ocho meses que no veo, qué sé, a mis tíos, y una extraña, qué sé, no sé. O trabajar como antes, sin tapabocas, más cómodo, con toda la gente que iba al piso. El año pasado iba gente a visitarnos. Claro, mientras hacía el programa. Claro, y se llevaban premios, y hoy esa parte no la tenemos, así que bueno, se va a extrañar. Claro, sí, eso. Uno está medio bajón. Yo creo que las ideas surgen en esos momentos depresivos. Claro, viste que algunos dicen que crisis es igual a oportunidad, es desplasmar por ahí en ese momento de crisis aquellas ideas que teníamos relegadas, sacarlas, ¿no? Y darles más. ¿Vos te has estado bien este año? Sí, es demasiado. Me cuesta, yo voy a preguntar. Claro, nos retroentrevistamos. Sí, ha sido un año muy difícil, ¿no? Y por ahí uno que trabaja en esta actividad que ha seguido, digamos, porque somos esenciales los comunicadores, por allí ha tenido otra dinámica diferente al que ha tenido que quedarse encerrado en casa, ¿no? Sí. Que ha tenido que restringir todos sus vínculos sociales, todas sus actividades para cuidarse en casa. Sí, pero bueno, viste, también era como salir a exponerse. Sí, tiene esa otra faceta, ¿no? También. Claro, al principio, ahora está como más controlado, pero al principio a mí me daba miedo ir al canal. Claro, porque uno también tenía todos sus cuidados, pero por allí decís, bueno, ¿hasta dónde el otro se cuida tanto como me cuido yo? No, y tenés, mis papás son grandes, entonces son personas de riesgo y vos pensás en el otro, que creo que eso es lo que la pandemia nos viene a enseñar un poco. Exacto. A pensar en el otro. Sí, sobre todo. Mirá, y ya que estabas hablando de tu familia, ¿cómo comenzaste vos en la televisión? No, sí, no, sí. Llegué un día y decís. No, estaba, yo me recibí abogada, así que en los últimos dos, tres años de mi carrera, yo siempre digo que dividí en dos mi vida. Tenía un cuaderno violeta que todavía lo tengo, porque hay ideas ahí que quiero llevar a cabo. Ajá. Y escribía el formato, escribía el programa, escribía, me imaginaba en un estudio de televisión, sí, re loco. Y cuando ahí ya me quedaban siete, seis materias para terminar la carrera, y como la católica tenés que ir, es como una escuela privada, digamos, tenés que asistir, te tomaban asistencia. Y yo digo, che, bueno, entonces, me costaba, era el doble de esfuerzo. Y bueno, hasta que mis papás se enteraron ahí a una semana de lanzar las cosas. Ah, ¿sí? Yo lo veía así, eso nunca lo contaba. No sabían nada. Me dijeron, pero Lila, ¿estás segura? Mirá que mi mamá es como, esta chica yo quería que fuera a tribunal. Y claro, la veía ahí en el juzgado. Pero bueno, nada, definitivamente me enfoqué, viste, en eso que quería hacer. Lo que a mí me daba, me generaba pasión. A mí me da pasión esto. Exacto. Generar contenido audiovisual y, o sea, porque en algún punto lo producimos, y conducir. Son dos cosas diferentes. Eso es muy lindo. ¿Y qué pasó con la abogacía? Y nada, ahí quedó. ¿Y la terminarás? Todavía no, tengo el otro día, digo, ¿dónde está el título? Así que nos demoramos, no sé, lo habíamos guardado en un cajón. Y digo, bueno, lo tengo que poner en un cuadrito. Claro, por lo menos. Siete años estudiando esto. Sí, mucho esfuerzo. Por lo menos LL ahora. Me quieren pedir algo, yo sé. Bueno, ya sabemos a quién recurrir, a quién llamar. Igual algún día, ¿quién te dice? También. Puedo hacer algo relacionado. Bien. Ahí están. Mirá, sí. Y cuál fue, digamos, la primera entrevista que decías, a esta persona la tengo que entrevistar, y la tenía anotada en el cuaderno y lo demás. A millones, a millones, a millones de famosos. Bueno, el que no me esperé a entrevistar fue a Alberto Fernández. Yo dije, ese salió así de la noche. Claro, imagínate. Cuando era, antes de ser presidente. Exacto. Esa no, no, no. Digo, ay, pero qué bien. Y ahí digo, le trajimos suerte a Alberto Fernández. Es presidente gracias a nosotros. Claro. Está muy loca. Está bueno. Y a ver, ¿a quién quería entrevistar y que terminó entrevistando? Claro, sí, como que tenías, decían, te tengo que lograr esta persona. Ay, no, yo te voy a contar algo, que nunca lo dije. Yo soy fanática de Laura Pausini. Ah, sí, ¿la italiana? Sí, me muero por entrevistar. Así que Laura Pausini, si me estás mirando, te quiero entrevistar. Es mi sueño. Ajá. Sí, esa es la única. Es divina, Laura. Sí, me encanta. Me gustan sus temas, sus canciones. Es una tan, ¿viste? Sí, tiene mucha polenta, ¿no? Sí, dice cosas al aire que vos decís, mira qué bien. Sí, no sé qué, únicamente los temas románticos, ¿viste? Tiene como una mirada también. Pero no, a ver, de gente que haya querido entrevistar y que terminé entrevistando. No, todo el mundo, a mí me gusta entrevistar a todos, sinceramente. ¿Y cómo haces cuando llegas a una entrevista? ¿Te preparás o decís, bueno, que fluya? No, sí, estudiamos, estudiamos. Estudio cada detalle del invitado, porque a mí me gusta ir por el otro lado. Entonces averiguo cosas, qué le gusta, qué no, alguna anécdota. Y después también lo que va fluyendo, ¿no? Claro. El feedback también de la entrevista. Porque siempre buscamos, ¿viste? Esa cosa que, no sé, no se esperan. Porque todo el mundo, bueno, vos invitas a un famoso, a un artista, y si está promocionando una obra de teatro o alguna película, lo que sea, es como que, bueno, se espera que vos le preguntes de eso. Claro, sí, sí, sí. Pero después vamos por la parte de los hijos, su pasado, no sé. Es divertido, a mí me gusta. Está bueno, sí. Por ahí mostrarle a la gente también el otro lado de la persona, ¿no? Porque por ahí un funcionario, un político, te cansás de verlo como político. Me gusta más entrevistarlo a los funcionarios, porque a mí me gusta hacer esas preguntas, a mí me divierte, saber cuál es el emoticón que usa Uñac en el WhatsApp. Claro, lo que lo hace más humano, digamos, que deje de ser un poco político. ¡Una, este hombre! Sobre todo. Mira, ¿y cuáles son tus expectativas en esta carrera que has iniciado ya, Lila? No, bueno, el año pasado estuvimos haciendo el programa también en Buenos Aires, salía por Cablevisión y Flow, y este año no pude viajar ni nada por el tema de la pandemia, así que eso me quedó ahí en stop, pero lo vamos a retomar el año que viene. Así que iremos por ese camino a ver qué me sorprende el universo. Pero seguir, seguir acá. Exacto, también. Yo me imagino conduciendo el programa hasta que esté con bastón. Vendré así, con 94, hola a todos, bienvenidos. Un estilo Mirta. Sí, Mirta más baqueteada, te diría. Porque si sigo este ritmo, yo creo que Mirta llegó mejor en mejor condición que yo, te digo. Y de las conductoras de la TV argentina, si tenés alguna que sea como tu referente. No, me gustan todas. De cada una sacaría algo. Por ejemplo, ¿de quiénes? De Fabián y sacaría, no sé, esa. Ajá. Me encanta ella. Es muy fresca por ahí, ¿no? Sí, fresca. Después, bueno, de Mirta. Mirta, esa capacidad de preguntar. No le importa nada. Sí, va al hueso. A mí así te dice, taca. ¿Qué más tenemos? Después me gusta Mange, la parte política que tiene. Claro, sí. Por eso te sacaría de cada una algo. Después hay varias chicas de La Nación que me gustan, de La Nación más. Sí. Pero, bueno, Susana me encanta. ¿Quién más tenemos de periodistas mujeres o de conductoras? Y ellas las más relevantes, ¿no? Sí, sí, por lo menos las que se llevan hoy la pantalla prácticamente. Bueno, Lozano también está bueno. Hace un programa muy lindo. Sí, sí, sí. Tiene un... Función el humor con la actualidad. Exacto, sí. Tienen una pica especial de humor. Sí, y también me gustan las conductoras de afuera, está bueno. Bien, o sea que mirás mucha televisión. Sí, me encanta. Estoy siempre con el televisor encendido, así. Más la computadora. Estoy conectada por todos lados. Ah, bien. Una mujer online. Online, sí. Y después de esto, ¿te queda tiempo para hacer alguna otra cosa? ¿Tenés algún otro... Eh, a ver... ...hobby, como se decía. No puedo pensarlo, me la paso trabajando, ¿no? Los fines de semana, por ahí... Pero... No, no tanto. ¿Y cómo definirías tu estilo al momento de preguntar, de hacer una entrevista? Eh... Ay, nos están llamando. No, no nosotros, precisamente. Mi estilo periodístico, eh... Yo soy comunicadora, conductora, pregúntalo, pregúntalo lo que me surge en el momento, ¿no? Lo que a vos te interesa, que por ahí pensás que le puede interesar, digamos, al común de la gente. Y a mí me gusta que la gente se vaya con una sonrisa al programa. Ese es mi objetivo. Ah, bien. Si yo logro sacarte a vos una sonrisa, eh... Yo ya está, ya está. Me voy completa. Bien. Si te veo que la pasaste bien, si la pasaste... A mí me gusta mimar al invitado. Ah, buenísimo. Sí. Siempre pienso eso, como digo, que se vayan con la idea de... Sí, qué lindo estuve este momento, la pasé re bien, me gustó. Eh, ya está. Bien, genial. ¿Y has tenido alguna entrevista que te haya resultado así como decís, go, tuve que remar para que... Eh, sí, pero... Pero, porque, viste, uno hay que entender, seguramente vos te debe pasar, que muchas veces la persona viene con un montón de rollos de antes. O sea, y no tiene que ver con vos que estás preguntando. Yo puedo estar preocupada por algo, me pasó algo, o salió algo mal. Y los artistas, por ahí, los músicos, es como que, no sé, por ahí los agarrás justo antes de el show. Claro. Y es otra persona. O después del show, están cansados. Entonces, no es la misma predisposición. Me ha pasado con los músicos, principalmente. Los ves como, hay veces que decís, che, bueno, pero pobre, están cansados. ¿Entiendes? Claro, hay que entenderlo. No, de verdad, sí, hay que entenderlo. Sí, no, por ahí a uno le cuesta y dice, no, ¿cómo me...? Pensaba la entrevista, sí, de repente me salió, pero bueno. Son cosas que no nos manejamos. Claro, son cosas que van sucediendo en el momento. No sé, es raro. No es lo mismo un artista tranquilo que lo agarrás como en sus vacaciones, o relajado, con ganas de hablar, o alguien que está por salir a escena. Los nervios te juegan en contra. Exacto. Y por ahí está ahí porque le dijo el manager... Y tenés que hacer la nota, sí o sí. Y tiene cara de, no sé, viste mal predispuesto porque no quería. Y el manager le dijo, dale la nota a esa chica. Ay, sí, ¿por qué le dijo? Claro, lo está obligando prácticamente. Mira, y ya decíamos que el programa empieza mañana. ¿Hay nervios? Sí. ¿Hace el debut? Me he tomado 200 litros de tilos. ¿Dónde sacaste tantos tilos? Un montón. Me quedaron, me están todos llamando. Me quedaron ya de la facultad, tengo los tilos. Ah, sí. De la carrera, hay que estudiar abogacía también. Qué pesada. Yo a veces digo, ay, ¿cómo hice? Hay que llegar. ¿Cómo hice? Sí, hay que poner. Viste que tenés un tribunal y te pregunto. Ay, no, es súper estresante. Esa es la verdad que... Pero yo siempre, miren, les voy a dar un tip para los que nos están mirando. Los estudiantes. Hay que tener un compañero bocho. Así, coma los libros. Ese te va a salvar la fábrica. Bueno, sí. Mi amiga, claro, Celina, es mi gran amiga de la facultad, que es Rausina. Así que estamos cerca. Bien. Sí. Ella sabía, bueno, siempre me ayudaba. Me ayudaba todo. Porque le digo, Celina, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ayudame, hacerme los prácticos. Pásame las cosas. Entonces ella me dio una mano muy grande para terminar. Sí, siempre el grupo como por allí se... Estudiaba hasta el pie de página. Le digo, Celina, ¿pero no hace falta estudiar? No, me lo van a preguntar. Son de ese estilo de que se estudian todos. Pero si tenés un grupo, en la facultad es verdad, un grupo lindo así de estudio, a veces ellos mismos te van empujando, ¿viste? Yo era ching, si nos vamos a lufeta ahora un ratito. Eras de la lufeta. Me quería ir. Claro. Sí, a veces también estaba lindo el salufe un rato. Sí. Además, qué divertido. Fue lindo, fue una linda época. Sí, la época de la facultad es linda. Está relajada, la vida pasa por... Por otro lado, ¿no? Y hoy te preguntás, Che, y los novios, algo bien estar en soltera, en trabajar. Ahora es un mambo emocional. No, pero también va de la mano de la época. O sea, a mí cuando me tocó ir a la facultad era otra época donde se vivían otras cosas en la facultad. Tanta crisis económica. Claro, un poco más. Ahí la tortita que nos comíamos en la tarde salía... ¿Cuánto sale una tortita ahora? No, ni idea. Cinco pesos. No, más. Me parece, nos quedamos cortos. ¿Cuánto sale? Tres por... Tres por veinte. Antes salió un peso cuando yo iba. Un peso. La botellita de coca, cincuenta centavos cuando iba al colegio. Sí, no, ahora está en cincuenta pesos la latita, creo. Vos estás de novia casada. ¿Ah? ¿Estás bien? No, hablamos y venimos a hablar de vos. Es que no puedo. Te repregunto, vos estás de novia casada. No, estás soltera. Ah, bien, bueno, está bien. Nuestra mirada, el nuevo hijo. Atención, estás soltera, Lila. Atención, hago casting. Virtual ahora, ¿viste? Claro, sí, todo virtual. Bueno, Lila, buenísimo, entonces. Mañana, repetimos el horario para que estemos todos pendientes. Viernes, todos los viernes, a partir de mañana, que es el primero, de quince a dieciséis. Bien, genial. Buenísimo. Nuestra mirada. Nuestra mirada. Yo te vamos a convocar para que vayas a compartir tu mirada. Buenísimo. ¿Quién eligió el título? ¿Lo elegiste vos, el nombre? Ay, mirá, un amigo que quiero mucho me lo eligió. Ah, genial. Se llama Daniel, le mando un beso a mi Dani, ¿sí? Porque tenía pensado otro nombre, pero después me dijo, no, mirá, hasta que salió este y me encanta. O sea, es que lo miro ahí y me encanta nuestra mirada, parece re fuerte. Viste, porque a veces como que cuesta enganchar, encontrar un nombre que represente todo y este surgió así. Estuvimos varios días viendo qué nombre le ponemos, porque no quería que aparezca mi nombre, ¿entendés? O sea, los miércoles Lila Cosma, ya está, basta, demasiado egocéntrica el miércoles. Ahora el viernes quiero otra cosa, otro, si iba a ser otro formato que lleve otro nombre. Bien, buenísimo. Entonces, a sintonizar TeleSol mañana a las 15, entonces. Vos estás trabajando, vas a verlo. Sí, sí, no, ya es ahora, ya nosotros hemos terminado. Sí, estamos en casa, así que no lo vamos a perder. Bien, buenísimo. Bueno, ya saben todos. Toda la gente de acá también los invito a que nos están mirando. Sí. Sus compañeros, sus colegas. Sí. Me gusta la camisa naranja. Y coéquipe. Bien de verano. Qué grande, Jorge. Sí, te lo vamos a invitar, pero de invitado, va, lo vamos a interpelar todas las mujeres. ¡Apa! ¡Apa! Tomó el guante ya, sí, sí. No, él no creo que arrugue. Él va a ir, sí va a ir. Qué nervio, imagínate los varones cuando vayan de invitado. Tantas mujeres juntas allí, ¿no? Que les preguntemos. Dígame. Está bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿te puedo saludar así? Yo soy muy afectuosa. Gracias, Lila. Me cuesta esto de... Sí, del saludo lejano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos entonces con la nueva propuesta. Gracias por este ratito, me encantó venir. Tienen un canal hermoso. Yo ya le dije a Mariconda, cuando me rajen de Telesol, me tienen la canta alada. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Lila. Nosotros nos vamos a una pausa y después continuamos aquí en Diario 35 con más noticias. Gracias.